Vallarta Independiente te presenta las noticias más importantes de este jueves. Poco a poco se restablece la ruta Villa de Guadalupe Ixtapa. Luego de que se diera a conocer la molestia de miles de usuarios sobre la manera sorpresiva y sin aviso en que había desaparecido la ruta de camiones Villa de Guadalupe Ixtapa, los empresarios y dueños de estas unidades dieron a conocer que todo se trató por fallas mecánicas, pero que el servicio se estaría restableciendo de manera paulatina, tal como sucedió en el transcurso de este jueves. Por lo cual, los miles de afectados han vuelto a contar con un medio de transporte para poder llegar a sus centros de estudio o de trabajo. El sistema de transporte que tenemos es de pésima calidad. Usted ha podido apreciar que las unidades se van desbaratando por las calles de la ciudad y cuando se toman ese tipo de decisiones sin avisar a los usuarios, pues la molestia incrementa. Vallarta Independiente le abre las puertas a cada uno de los permisionarios para que si tienen que darle información a la ciudadanía, lo puedan hacer a través de nuestro medio. Y ya se va el secretario de Educación del Gobierno del Estado. Así como varios funcionarios de primer nivel, Francisco Ayón López, secretario de Educación del Estado de Jalisco, renunció este jueves al cargo para poder contender en el próximo proceso electoral del 2018. El gobernador, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, aún no designa al suplente en esta importante dependencia estatal, acción que se espera, realice en las próximas horas. No cabe duda que en el gobierno estatal priista existen chapulines a diestra y siniestra. Y no hay certeza de que Puerto Vallarta vaya a recibir las 100 cámaras de seguridad. A pesar de que la solicitud se realizó hace algunos meses al gobierno del Estado, todavía no existe confirmación de que esta misma entidad vaya a destinar las 100 cámaras que pide el municipio, ya que son varios los ayuntamientos interesados y la cantidad podría verse reducida. Bien sabemos que por los diferentes colores políticos, la relación entre el gobierno del Estado y el gobierno municipal no es la mejor. Sin embargo, en un tema tan trascendental como el de la seguridad, los colores tienen que hacerse totalmente de lado porque Puerto Vallarta, y usted ya lo ha podido precisar, no es el mismo pueblo tranquilo de hace algunos años y antes de que esto se salga de control, tiene que haber organización. Y van a buscar poner orden y sancionar a los constructores en Puerto Vallarta. Y es que luego de que el gobierno municipal reconociera que existe un grave problema de crecimiento desmedido de edificios en la zona romántica de la ciudad y en algunos otros puntos, este día la regidora Susana Rodríguez presentó una iniciativa para poder, entre otras cosas, sancionar económicamente a quienes se han excedido en la construcción de edificios y también comenzar a regular el crecimiento de la ciudad e incluso llegar a derribar a aquellos inmuebles que estén fuera de regla. Bien por la iniciativa, sin embargo, ya sabemos que al interior del Cabildo hay muchas corrientes políticas diferentes, ojalá que no se eche al saco roto y por otro lado, también buscar específicamente si hay corrupción en la entrega de estas licencias para que las constructoras le estén dando en la torre a la imagen de este destino turístico. Hasta aquí la información más importante de este jueves. Nos vemos el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.